El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia realizó la clausura de los talleres impartidos en los centros de desarrollo comunitario, donde se entregaron reconocimientos a 306 egresados de enfermería, primeros auxilios, gimnasia, cultura de belleza, artes marciales, corte y confección y demás talleres que ofrece la institución. El director del DIF en Acapulco, Uriberto Noriega Cantú, informó que fueron 21 talleres los que se ofrecieron a la población y reiteró que este organismo continúa trabajando por el bienestar de la niñez y la juventud acapulqueña. Con esta capacitación se están incorporando al mercado laboral un total de 306 egresados. El DIF es mucho más que atender a menores, a adultos mayores, que tener nuestros comedores comunitarios o entregar becas o un sinfín de programas que hay en el Sistema Municipal de Bienestar para la Familia. El DIF también capacita en el trabajo y esto era muy importante que hoy lo volviese a asumir el presidente Bodio Velázquez porque deseamos a través del subsecretario Carlos Salazar, que asiste en su representación, decirle que el DIF Acapulco como institución municipal, como organismo público descentralizado, le agradece todo el respaldo que ha dado durante su administración a nuestra institución. Durante el evento se presentó a los promotores de los 10 centros de desarrollo comunitario y se brindó un minuto de aplausos en honor a la promotora Fidelina Navarrete Galván y a su colaborador y esposo Martín Galván Flores. En el evento estuvieron en representación del alcalde Carlos Salazar, la subdirectora operativa del DIF Municipal, Haidec Guerrero Zamora, así como la coordinadora de los centros de desarrollo comunitario, Blanca Janet Robles y funcionarios municipales. Paula H. Luz, Noticieros Televisa. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.